El fortalecimiento de nuestras instituciones y nuestra democracia exige la clara delimitación entre el dinero y la política y nos demanda a todos quienes ejercemos cargos de representación popular, actuar con rapidez y decisión para asegurar que la función pública tenga como único norte servir a nuestros compatriotas y no a intereses particulares. Y esta tarea que tiene como objetivo la recuperación de la confianza de chilenos y chilenas en nuestro orden democrático, no permite dilaciones y exige actuar en múltiples planos, identificando los problemas existentes y abordando las medidas que sean necesarias sin importar cuán severas sean o a quienes afecten. Porque lo que estamos buscando con esto es que el CERVEL sea una institución más fuerte pero a la vez independiente. Una institución que ejerza con mayor libertad su papel como organizador de las elecciones pero también pueda fiscalizar de mejor manera el funcionamiento de estas. Al aprobarse esta reforma el control y la fiscalización de las elecciones estarán conducidas por una institución que no dependerá del poder ejecutivo. Al ser un órgano autónomo el CERVEL contará con patrimonio propio, con las capacidades humanas y técnicas que necesita, además de las atribuciones necesarias para poder cumplir efectivamente con su labor y velar por el cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Con estas medidas y las que seguiremos impulsando, lo que hacemos es fortalecer nuestras instituciones, nuestras normas, buscamos que exista mayor control sobre la relación entre el dinero y la política para evitar que se crucen los límites éticos y legales y para asegurar que quienes los vulneren sean sancionados como corresponde.